¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo está demostrando en las carreras. Así que estamos muy complacidos con lo que ha hecho exclusivo después de su regreso. Su más reciente carrera fue hace bastante cerca la fecha, el día 28 de septiembre. Estamos hablando de entre dos a tres semanas que va a tener para este Clásico. Posiblemente el tiempo más corto que ha tenido de una carrera a la otra. Sí, eso es así. Teníamos tres semanas desde la preparatoria al Clásico. Teníamos tres semanas. Sí, es la primera vez que el caballo va a correr así tan pegado. Pero entendemos que no debe ser ningún factor en su contra el poco tiempo que va a tener entre carreras. Y más cuando en el caso de los rivales que va a enfrentar, él tiene mucha mayor velocidad natural que ellos, lo que debe estar de lado exclusivo. Sí, vamos a enfrentar solamente dos rivales. Obviamente no le vamos a restar mérito. No nos vamos a confiar tampoco, pero entendemos que él debe establecer un paso bastante cómodo. Y cuando entremos en la recta vamos a estar bastante enteros a la hora de que Juan Carlos le exija el máximo. ¿No ha bajado en su condición? Para nada. El caballo inclusive cuenta con un briseo. Fue más un galope largo, cuestión de mantenimiento. El caballo trabajó 51, 52 para 800 metros. Cuestión de mantenerlo en forma. Y entendemos que estamos al 100% para el Clásico el próximo domingo. Eric, muchas gracias. Éxito con exclusivo. Muchas gracias a ti, yo. Aquí te acompaña Kevin Hiraldo, que es tu asistente. Está también muy entusiasmado con la actuación del ejemplar. Le deseamos éxito también. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias!